28 observadores electorales de la Unión Europea se desplegaron este domingo 6 de enero en los 14 departamentos de El Salvador. El objetivo es que contribuyan a la transparencia y credibilidad del proceso electoral del próximo 3 de febrero. Las misiones de observación electoral son imparciales, neutrales y solo están aquí para observar y no para cualquier otro motivo. Que los observadores de largo plazo lleguen a los departamentos, se encuentran con las autoridades electorales, es decir, las juntas departamentales y municipales y también con todos los interlocutores involucrados en el proceso electoral, los partidos políticos, la sociedad civil, los observadores nacionales. A esos 28 observadores se les suman 28 más una semana antes de los comicios presidenciales. Además participarán diplomáticos procedentes de las delegaciones de la Unión Europea y de las embajadas miembro. Entonces en total con la ayuda de las representaciones diplomáticas de la Unión Europea de aquí, que también van a observar, vamos a ser unas 80 personas más o menos el día de las elecciones. Nosotros hemos, en efectivo, hemos recibido una formación muy exhaustiva estos días, desde que hemos llegado al país, hemos aprendido sobre los candidatos, sobre el marco legal, sobre cómo funcionan los organismos electorales. Esto es el material, el bagaje que nos han dado y ahora estamos saliendo al terreno a observar. Entonces ahora recién estamos iniciando nosotros nuestro trabajo en el campo. El jefe de la Comisión Adjunto, Alexander Gray, explicó que dos días después de finalizado el proceso electoral, brindarán un informe preliminar de sus hallazgos. Normalmente, como parte de nuestra metodología, no hacemos declaraciones hasta después del día electoral. Estamos aquí como observadores y no tenemos una injerencia en el proceso, así que no hacemos comentarios normalmente hasta después del día electoral. Este es un informe de la prensagrafica.com